la actriz colombiana denuncia la confunden y recibe amenaza por seguidores de alofo que señores la actriz colombiana nati ortiz denuncia que está recibiendo amenazas luego de que alofo que haya mencionado el nombre de ella vinculándola en el incidente ocurrido en miami a lo que ella firma que la están confundiendo y esto le está trayendo problemas graves un sinnúmero de comentarios y amenazas que está recibiendo vía su instagram veamos la declaración la verdad amable como están me están confundiendo con una delincuente en un episodio del que sale hablando un youtuber al ofoque santiago macías al que no conozco con el que he intentado comunicarme y no ha sido posible pidiéndole que explique esta situación sus seguidores desde el lunes me han amenazado y se han dedicado a atacarme en redes sociales personas de radio y de show entre esos un señor pedro miguel santos martínez que aparece como pedro palermo daña y difama sobre mi nombre usando mi perfil y mis fotos en su radio le he escrito y no he recibido ninguna respuesta al contrario mis fotos están montadas en su perfil no sé qué tipo de comunicador es este yo no tengo nada que ver con el episodio del señor al ofoque yo vivo en colombia y yo hace muchos días no entro a estados unidos estoy pidiendo que aclaren esta situación porque yo no soy una delincuente y no tengo nada que ver en esto y a contarles a los que me preguntan y los que todavía siguen escribiendo cosas que no son que me veo involucrada desde el lunes en una situación con un youtuber en república dominicana porque él cuenta un episodio y menciona una natalia ortiz colombiana y parece ser que la única que sale en instagram soy yo y sus seguidores se vinieron a atacarme amenazarme a poner un montón de cosas horribles nada que ver quiero que sepan que yo no tengo que ver nada con al ofoque que yo no tengo que ver en lo que le pasó que yo soy esa natalia ortiz y que revisen muy bien antes de entrar a un perfil no y no tienen tanto odio eso no está bien suena frase de cajón por el mundo necesita más amor y y yo no soy esa persona a la que están hablando les agradezco espero que este chico también responda y aclare la situación porque nada que ver nada que ver y tener que salir uno a explicar cosas que bueno señores ya está esta chica nati ortiz recuerden que santiago el lunes luego de del atentado que le hicieron allá en miami él mencionó una tal natalia ortiz colombiana con un perfil más o menos como el de esta chica entrenadora de jean fitness y etcétera entonces obvio al santiago mencionar su nombre completo con su cuenta de redes sociales y de todo la gente identificó como a esta chica que también es colombiana también se llama nati ortiz o natalia ortiz ella tiene nati pero me imagino que su nombre natal y también y aparte también el fitness porque tiene un contenido de de jean tipo jean en su instagram y también supuestamente esa actriz entonces a la gente los hinchas se pudiera decir los hinchas de alofoque que hay muchísimo en colombia señores lo fue que tiene una gran comunidad de colombianos neto colombiano fanático de la ya le han dado durísimo y mucha gente dominicana entonces compañero aquí me dice dije no porque que familia lo pasa que a ella la están amenazando y no lo mismo un sonido normal y van a un sonido de que te quieran y que te quieran brega cuando te vea o sea si yo no quiero un sonido de problema pues tú sabes que hay gente que se coge la demanda de verdad que coge de voto también nada manuel pero que ya no te involucra en nada de eso sea ella a lo foco que mira mención a mí ahí aris mendi la antigua 09 fue que te dio el galletón que él le dice atentado cual atentado estaba nada tú dices aris mendi la antigua fue que me tiró la tabana de marcorí comunicado como tú quieras tú lo pones para que la gente vaya que los seguidores me aumenten a mí a mí por favor porque mira fui yo que te dije que eso no era es que esa amenaza no esa amenaza de redes sociales soy amenaza eso no mira no es lo mismo una amenaza personal que tú sepas que tú tenga un conflicto con una persona que se la amenaza no es que yo no tengo yo no 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 eso no sea pareció eso no porque lo que yo le dije que yo la veo a la chica y que muy preocupada y lo primero es que está bien que usted haga un vídeo y usted te lo ponga en su historia fija usted diciendo wey yo no tengo nada que ver con lo de foque pero yo agradezco que gracias a santiago matías me ha llegado diez mil quince mil seguidores más ella tenía que decir eso también porque yo estoy completamente completamente seguro que le aumentó el tráfico de seguidores entonces yo lo que digo es porque ayúdame ahí di que yo estaba en la habana que él le llama de que atentado eso no fue un atentado de tabanón que te dieron en miami tú dices que yo fui parte de eso y tú dices aris mendi la antigua de san francisco para que la gente vea que soy yo y ya hay pase ahí